A ver, volteen a su vecino y díganle, estoy gozoso de estar aquí contigo. ¿Estamos listos? Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo en línea. Mi nombre es Marisela o Pastor Cell, como me dicen mis amigos y amigas. Pero quiero darles la bienvenida a todos. Me da mucho gusto que han seguido viniendo, que han seguido siendo parte de esta congregación. Y como dijo nuestra hermana Dina, está creciendo el Grupo de Español. ¿Verdad? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Le doy tanta gloria y honra al Señor porque Él es el que está moviendo las cosas. Él es el que está moviendo el Espíritu Santo en tu vida. Y estamos aquí para recibir palabra de Dios. Dios, no te enfoques tanto en mí, enfócate en lo que Dios tiene para ti hoy. ¡Amén! ¿Cuántos han estado aquí estas últimas dos semanas? ¿Tres, a lo mejor? Sí, está bien si fallaron, pero mírenlo en línea. Ahí está todo en línea, ¿verdad? Las últimas dos, tres semanas, Pastor David ha estado compartiendo sobre cómo podemos ser más dependientes en el Señor. Porque nuestra naturaleza humana es tratar de ser independientes, ¿cierto? Queremos hacer todo a nuestra manera, a como yo quiero, a como a mí me gusta, como me hace sentir a mí a gusto. Pero no, cuando seguimos el camino de fe es la voluntad de Dios. ¡Amén! Es lo que Dios quiere para nosotros. Y hoy quiero seguir un poquito con la misma idea sobre confiar en el Señor. El título de esta prédica se llama, Confiado estoy en el Señor. A ver, dile a tu vecino que lo creas. Confiado estoy en el Señor. A ver si te crea al final del servicio. Vamos a ver. Vamos a ir juntos a Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Aquí fue la palabra donde el Señor me enfocó y vamos a leer juntos. Está en la pantalla también. Versículo 1 dice, El ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. En medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de acerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, mejor Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos das misericordia, nos das todo tu amor, Señor. Y tú estás aquí, tú estás aquí, listo para dar palabras, Señor. Te pedimos, Señor, que tú muevas los corazones, Señor. Que tú muevas el corazón más duro en este lugar, Señor. Y que lo conviertas en un corazón de carne, Padre. Que siente tu palabra y que oye tu voz y que oye tu llamado. Te damos toda la honra y la gloria. Y te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, les voy a compartir algo un poquito personal. Pero los que me conocen, tal vez más acerca, mejor, tal vez saben. Pero yo le tengo un temor a las alturas. Como aquí estoy bien. Aquí no pasa nada. Pero si subo más alto, no, tengo un pavor. Tengo mucho miedo. Como un puente. Algo que no tiene nada abajo. Algo que está sostenido. Yo no me meto. No me subo. No me inviten. Y les quiero compartirla. Este verano, mi esposo y yo, Pastor David, fuimos a Colorado. Y fuimos a un lugar donde puedes tomar una ruta que se llama Trail Ridge Road. Ahí está en Estes Park. Hermoso lugar. Y vas en tu carro y vas viendo las montañas. Y en diferentes partes te puedes parar y ver un poquito más de cerca. O sea, te acercas a la orilla. Y apenas íbamos comenzando y nos paramos en un lugar. Entonces estaba medio bajito, ¿verdad? Y nos paramos y dije, mira, dice, mira, bien padre. Había como un puentecito, como algo sostenido. Y luego, mira, te parabas un poquito más cerca y lo mirabas más. Es la foto número uno que te voy a enseñar. Ahí se las mandé al grupo de production para que tuvieras un poquito la idea. Mira, ahí como que caminas, es de madera. Y si te imaginas tú, no hay nada por abajo. No sientes la roca. Yo no sentía. Y yo me fui primero. Y luego, nomás llegando, había como una área donde te podías sentar de piedra. Y yo, y además llegué y me senté. Y luego me alcanzó David y dijo, ¿por qué estás aquí sentada? Digo, no, no puedo. Las piernas las traigo muy débil. Y si fuera por mí, yo me hubiera agachado a gatear o sentado ahí en el piso porque no me movía. Y luego ya llegó él y dijo, no, bueno, ven, agárrate de mí, vamos. Y yo, ok, bueno, me vino y me salvó. Ya me agarré de él y ya pude ver un poquito más. Entonces, yo estaba confiada en mi esposo, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que nosotros todos tenemos ciertos temores, ciertos miedos? Y a veces podemos confiar en las cosas, ¿verdad? Que no son Dios, las cosas equivocadas. Aunque en la naturaleza sí nos dan una cierta seguridad. Pero donde debemos tener nuestra confianza es en Dios. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, hoy voy a hablar un poquito de eso, de cómo podemos estar confiados en Dios, en el Señor. Y por eso en este contexto de Moisés, en Éxodo, vamos a seguir leyendo un poquito más para ver si agarramos la idea que estaba pasando. Nos vamos a quedar ahí en Éxodo 3. Pero antes de eso, déjame te cuento un poquito de Moisés. Y está medio chistoso porque mi hijo mayor se llama Moisés y ahora cumpleaños. Y sí, feliz cumpleaños. Happy birthday, love. Amen. Y luego dije, no lo voy a pensar, dije, qué curioso que ahora cumpleaños y voy a hablar de Moisés. Bueno, Moisés es muy conocido. Si no sabes de Moisés, es que hemos estado viviendo bajo de una roca, ¿verdad? Moisés, este personaje de la Biblia, es el personaje que Dios usó para sacar la gente de Dios, los israelitas de Egipto. ¿Cierto? ¿Y cómo terminaron los israelitas en Egipto? Bueno, es otra historia bien larga, ¿verdad? Empezamos con Abraham. Abraham tuvo hijo Isaac. Isaac tuvo Jacob. Jacob tuvo un hijo que se llama José. José terminó siendo esclavo y lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Pero Dios le dio bendición, lo sacó y le dio una posición grande. Después de ahí vinieron todos sus hermanitos a pedirle ayuda. Y esas eran las tribus de Israel, las doce tribus de Israel. Así es como terminaron Egipto. Pasaron los años, muchísimos años. Pero dice que el faraón que estaba ahí, ya se había muerto José, ya se habían muerto las personas que le habían dado favor. Pero el faraón empezó a ver que los israelitas se multiplicaban. ¿Se han oído eso? Que dicen que los israelitas se multiplicaban, que dicen que eran como hispanos. Como nosotros, de ahí venimos los mexicanos porque nos gusta multiplicar, multiplicar la tierra. Amén. Y se hicieron grandes, se multiplicó todo. Faraón tuvo miedo, ¿verdad? Estoy hablando rápido para no tomar mucho tiempo. Pero faraón, ¿se acuerdan? Tal vez has oído que dice que faraón mandó matar a todos los niños, los hombrecitos. Y les dijo a las parteras, si es niña déjenla, si es niño mátelos. Mátelos. Y las parteras no hicieron caso. Dijeron, no, porque estas mujeres son bien fuertes. Ya cuando llegamos ya tuvieron el huerco, ¿verdad? Y así somos. No, no, necesito ayuda, yo lo hago sola. Y no, no le hicieron caso a faraón. Bueno, la mamá de Moisés trató de protegerlo, lo cuidó por tres meses. Y ya cuando no pudo más, han oído la historia que lo puso en un barquito y lo echó al mar, al río Nilo. Y de ahí la hija de faraón lo encontró. ¿Cómo creen que es el poder de Dios? Lo encontró la hija, lo adoptó. Era un nieto adoptivo del faraón. Bueno, pasaron los años y Moisés sabía que era hebreo. Él sabía que era hebreo. Dice la palabra que como a los 40 años, él vio como un soldado o un capatán estaba pegándole o maltratando a uno de los hebreos. Y Moisés lo mató. Y de ahí, pues de ahí se fue. Porque faraón lo quería matar. Y se fue al desierto. Otros 40 años pasaron. Imagínate si tú tienes 80 y dices, no, pues ella no me va a usar Dios. Claro que sí te puede usar Dios. Si tienes 60, 70, 80, no sé. Dios te usa. Bueno, y luego llegamos a esto, Éxodos 3, versículo 9 al 12. Porque Dios se le apareció a Moisés, donde estaba ahí con las ovejas. En el versículo 9 al 12, esto es lo que le dijo Dios a Moisés. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío a faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. En el monte de Sinaí, ahí fueron de, cayeron los 10 mandamientos. Dios habló a Dios en el monte y ahí adoraron a Dios. ¿Se han oído esa historia más o menos? Bueno, eso confirmó lo que Dios le había dicho a Moisés. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios? Esta palabra nos enseña que Moisés tuvo un encuentro hermoso, maravilloso con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa clase de encuentro? Yo puedo hablar por mí que lo he tenido, lo he visto, lo he sentido, lo he vivido. Pero en esos tiempos, la palabra dice aquí que Moisés se acercó al fuego. ¿Se están acercando al fuego ustedes, hermanos? Para que Dios nos hable. ¿Quieres que Dios te hable? Acércate al fuego ardiente. Amén. ¿Y cuántos de nosotros cuando hemos oído la voz de Dios, Dios nos habla y nos dice, mira, yo quiero que tú hagas esto, u otro, o te da una comisión, una tarea, un trabajo. Ve, habla con fulanito, o ve, dar, sé generoso, o te quiero usar de esta manera. ¿Y qué hacemos a veces? A veces lo ignoramos, ¿cierto? Nos hacemos medios tontitos, como que no me hablo a mí, le hablo al vecino. Por eso si estás ahí, Dios te está hablando a ti, no a tu vecino. ¿Y qué hacemos? A veces no somos obedientes. Y a veces no somos obedientes. ¿Y qué les empezamos a decir a Dios? Nuestras excusas. ¿Que quién soy yo, Dios? ¿Cómo me vas a mandar a mí? ¿Por qué a mí? Es como cuando si le dices a tu hijo, ve y saca la basura. Y te dicen, yo, ¿por qué yo? Y luego tú no le das razón, no le dices, ah, por esto y por eso. Le dices, nomás ve. Así le dijo Dios, nomás ve, te mandé. Dios no le explicó, mira, tú eres un gran valiente, tú eres, vas a ser poderoso, vas a ser gran líder. No, nomás le dijo, te mandé, ve. No le tuvo que dar explicaciones, ¿verdad? Eso me llamó la atención mucho, que Dios no le explicó nada. Nomás le dijo, ve. Pero ve, pero yo voy a estar contigo. O sea, ¿qué cosa más poderosa podemos pedir de que Dios esté con nosotros? Si Él nos manda, que Él vaya por delante. Si Él va conmigo, yo voy. Amén. Bueno, pero ¿qué dijo Moisés? Si te sabes la historia de este capítulo y el que sigue. Dios, Moisés protestó y protestó y protestó. Me puse a escribir detalladamente cuántas veces protestó Moisés. ¿Saben cuántas? A ver, adivinen. A ver si se sabe en su Biblia. Dos, tres, cuatro, por ahí cinco. Ustedes, si leen su Biblia, puntos extra para ellos. Si quieren aprender, aprendan de aquí, de las que están aquí. Mariel, Yanel y Dina. Háblenle cinco veces. Cinco veces. ¿Cuántas veces tú le has protestado a Dios? Yo sé que yo le he protestado miles de veces. Miles. Pero que sabes que Dios es fiel y Él no se da por vencido. Él te quiere usar y va a seguir buscándote. Amén. Pero a veces es natural que nos entre esta clase de como de temor, de miedo. Aunque no lo clasifiques como miedo. Sí es un miedo. Porque no sabemos cómo nos va a usar Dios. No sabemos qué vamos a tener que hacer. No sabemos lo que va a venir en adelante. Qué va a pasar. No quieres entrarle. Es un miedo. Amén. Y yo en esta parte te quiero hablar un poquito de eso. Porque a veces tenemos un gran temor en nosotros. Y puede ser de cualquier otra cosa. En este mismo viaje que te conté, yo fui con mi esposo. Yo traía una carga. Pero era más bien un miedo. Porque yo estaba batallando en ese tiempo con una carga en mi salud. Yo antes que he predicado les he contado un poquito. Y saben un poquito de mi historia. Pero yo estaba batallando con algo en mi salud fuerte. Y luego, y era miedo. Porque no sabía lo que iba a pasar. No sabía si Dios me... Yo pensaba que... Yo sé que Dios sana. Dios me puede sanar. Pero yo todavía sentía dolor. Todavía sentía dolor en mi cuerpo. Pero era mejor un miedo. Y luego en ese mismo viaje subimos a otro lugar. Seguimos manejando. Y había un lugar, no se rían. Donde manejas bien cerquita a la orilla. Y hasta yo me hacía para el otro lado. Y cerré hasta la ventana. Y David dice, ¿para qué cerrar la ventana? Le digo, ¿por qué si me caigo? Sí. Y yo con el cinturón. Bueno, eso es otra cosa. Pero yo bien miedosa. Es natural que yo tenga eso. Y seguimos manejando. Cuando llegamos a otro lugar que se llama Alpine Center. Algo así. Y era como 11,000. 11,000, ¿verdad? 11,000 pies de altura. Ese lugar. Y ya cuando llegamos ahí. Pues donde estás en 11,000 pies de altura. No puedes respirar tan fácilmente. O sea, leímos ahí ciertas indicaciones que dice que baja la cantidad de oxígeno que recibe el cuerpo. Y hasta te da enfermedad de oxígeno bajo. Dolor de cabeza, náusea, toda clase de cosas. Y la gente no puede. Y luego de ahí había otro caminito que podías subir, escalar. Y subías otros 200 pies. Pero eran escalones. Imagínate si tú vas a subir al piso octavo o al piso nueve. Se no trabaja el elevador y vas a subir escalones. ¿Qué dices? No, mejor voy otro día. Mejor espero que arreglen el elevador. Bueno, ahí no había. Había puro escalón. Inclinado y bien inclinado. Y le dije, bueno, vamos, vamos, está bueno. Luego cuando llegamos, era 12,000 pies de altura. Y ahí, yo cuando iba para arriba, honestamente sí iba con dolor en mi cuerpo. Iba, no podía agarrar el aire. Iba como marranito, como así, no sé cómo le hacen. Puffing and puffing. No agarraba, estaba respirando bien fuerte. Y le digo, no, pero yo voy a ir paso a paso. Voy a subir, aunque me duela el cuerpo, voy a subir. Es decir, aunque llegamos arriba, 12,000 pies. Y ahí me senté, aunque había gente a mi alrededor, yo me senté en una roca. Y yo ahí, ahí me senté a orar. Estuve hablando con el Señor. Y déjame contarte, sentí su presencia tan viva y tan hermosa. Y te puedo decir honestamente que ahí yo vi el fuego del Señor. Vi la presencia de Él. En mi silencio de mente y de espíritu, ahí dejé que Él me hablara. Yo sentía alrededor de mí, la gente, tal vez, el aire frío, porque ya estaba frío allá arriba. Necesitabas chaqueta. Y sentía el calor, estaba el sol alto. Pero había un calor hermoso. Pero en ese momento yo sentí a Dios decirme, tú ya eres sana. Yo ya te sané. Tienes que creer, amén. Y sentí una paz hermosa. Algo que no te puedo explicar más con palabras que yo te puedo dar. Porque eso no se puede explicar tan bien de aquí. Tú lo tienes que sentir. Tú lo tienes que vivir. Tienes que vivir la presencia de Dios. Porque un predicador te puede venir aquí y decir, no temas. No tengas miedo. Y eso es una cosa. Pero cuando Dios te lo dice, no temas. Eso es la cosa más poderosa que puedes vivir. Que Dios, Él mismo te diga y te venga y te dé palabra. Tú vas a salir adelante. Tú vas a tener sanidad. Tú ya tienes esa sanidad. Solo tienes que seguir en el proceso. Que te diga, tú eres victoriosa. Tu matrimonio es victorioso. Tus hijos van a ser, son salvos. Están en mi protección. No temas. El hijo pródigo va a regresar. No temas. No hay nada más poderoso que cuando escuchas la voz de Dios. Por eso yo no te voy a decir no temas. Yo lo que te voy a decir es que busques la presencia de Dios. Busca estar. Y no sé si me pusieron la foto número dos donde estaba ahí arriba. Si la tienes ahí puedes ver. Para que me crean. Porque lo van a decir que estoy echando mentiras. Ya ves ahí dice 12 mil pies de altura y estaba frío. Pero hermoso. Busca. Y no tienes que ir a un viaje. No tienes que ir a Colorado. Si tienes los medios ve y me invitas. ¿Ok? Me compras un tiquete extra y yo voy contigo. Pero no tienes que ir a Colorado. No tienes que ir a las montañas. Tienes que estar nomás en el silencio. En la paz de Dios. Puedes encontrarlo hoy. Amén. Bueno. Vamos a regresar a Moisés. Como te dije. Moisés es bien terco. Moisés es como yo. Yo me parezco a Moisés. Después de esto. Moisés le pregunta otra vez a Dios. Y no te lo voy a poner en la pantalla. Te lo voy a poner rapidito. Para llegar a lo que sigue. Le dice Moisés. ¿Qué si voy? Y luego si me preguntan. Pues. ¿Qué Dios te mandó? ¿Qué es su nombre? Y Dios les dijo. Diles que yo soy. El que soy. The great I am. The I am. Le dijo. No necesitas otra explicación. Yo soy quien soy. Y ya le vas a decir. Que el Dios de tus antecedentes. Los te ha mandado. Y Dios le dice. Vas a ir con los ancianos. Y sabes qué. Te van a creer los ancianos. Y luego van a ir juntos a Faraón. Y aunque Faraón va a tener el corazón duro. Yo lo voy a hacer que te crea. Y que les dé libertad. Y sabes qué. Antes que se vayan. Se van a ir ricos. Con plata. Con oro. Con dinero. Con todo lo que les van a dar ellos. Porque te van a dar. Para que te lleves posesiones. Qué padre, ¿no? O sea, le dijo. Vas a tener victoria. Si Dios me dice a mí eso. Le digo. Si Dios te dice a ti eso. Vas a tener victoria. Te voy a dar en detalle lo que va a pasar. Obviamente, tal vez. Podemos decir. Te creo. Claro que sí. Vamos. Pero no. Moisés no. Esta fue la tercera protesta. En Éxodo 4, versículo 1 al 3. Dijo Moisés. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen? El Señor nunca se te apareció. O sea, si me dicen que es calumnia, que son mentiras. Entonces, el Señor le preguntó. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor. Contestó Moisés. Arrójala al suelo. Le dijo el Señor. Así que Moisés tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces, Moisés saltó hacia atrás. ¿Te digo que es bien miedoso? No sé. Hay hombres así, ¿no, verdad? Aquí hay puro hombre valiente. Amén. No le tengan miedo a las serpientes. Bueno, Moisés brincó. Moisés brincó. Dios le dijo. ¿Qué tienes a tu mano? Y Moisés estaba pastoreando las ovejas. O sea, tenía una varita. Como un bastón, pero una vara. De pastor. Y esa vara que Moisés le presentó, Dios la usó para hacer ese milagro. Porque si tú miras una varita comerciante en septiembre, es un milagro. ¿Cierto? Bueno, no sé si ustedes, los que estaban aquí hace varias semanas, nuestra hermosa predicadora Mariel compartió un hermoso mensaje de Mateo 25. Si no estuviste aquí, te invito a que lo vuelvas a ver. Está en video. Y si no, lee Mateo 25. Ahí siguen los capítulos. Y habló de un dueño, ¿verdad? Que se fue y dejó a sus, a las personas que trabajaban por él dinero. Les dejó dinero. Y cada uno les dejó cierta cantidad. Y unos los multiplicaron. El último que le dio una bolsa de dinero, la escondió, no la multiplicó. Bueno, lean su Biblia. El punto es que Mariel hizo una pregunta al fin de esa predica. Y que a mí me movió tanto. Preguntó, Dios te pregunta, ¿qué tienes a tu mano? O sea, ¿qué bendición te ha dado Dios que Él puede usar para bendecir a los demás? Para usarla para engrandecer su reino. Y cuando dijo eso, yo me puse a escribir. Esto fue la tarea. Nos dijo, escribe. ¿Qué te ha dado? Me ha dado bendición de habilidad física, palabra. Ahora, tal vez puedo cantar, puedo cantarle al Señor. Claro que sí. Tengo dinero. Dios me ha bendecido con negocios, con trabajo. Tengo dinero. Puedo bendecir a la obra de Dios con ser generoso, con dinero. Puedo bendecir con tantas cosas. Tú lo piensas y Dios usa esa cosa. Dios, nosotros le presentamos a Dios lo que tenemos. Y hay que dejar que Él haga el milagro con ello. Amén. Ayer tuvimos una reunión de mujeres. Y nuestra hermana Estela, ella es voluntaria en el servicio de inglés. Y es voluntaria con las hermanas y en el grupo de oración. Con todo. Dio un testimonio de su vida. Poderoso. Hermoso. Que sí, tal vez sí traía mucho dolor. Cargó dolor en su juventud. Pero Dios usó ese testimonio para bendecir a los demás. A alguien en ese lugar. Que se pudo identificar con lo que ella pasó. Y ella, ahora Dios la transformó. Hizo una obra hermosa en su vida. Y ella está aquí sirviendo. Y ella puede dar testimonio de lo que pasó en su vida. Lo que tiene a su mano, se lo dio a Dios. Para bendecir. Amén. Entonces, no me digan que no tiene nada. Si tú preguntas y dices, ¿Quién yo soy? Pues yo no soy inteligente. O yo no tengo dinero o X. Dios puede usar tu vida. Con lo que tú tienes. Con lo que tú piensas que es nada. Con lo que tú piensas que es poco. Dios lo puede multiplicar y hacer milagros de ello. Amén. Pero eso solo va a pasar cuando le podemos presentar eso al Señor. Darle esa ofrenda de amor. Amén. Entonces, no importa lo que has pasado en tu vida. Todo lo puede usar Dios. Todo lo usa Él. Amén. Y Dios, vamos a seguir en la historia de Moisés. Ve conmigo a Éxodo 4, versículo 10. Pero Moisés rogó al Señor. Oh Señor, no tengo facilidad de palabras. Nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua. Y sé que me enredan las palabras. Otros dicen que era como tartamudo, ¿verdad? Que tartamudeaba. Pero dice, no tengo las palabras. Yo he usado esa excusa muchas veces. No, yo no sé. Yo no puedo hablar de eso. O a mí no se me da fácilmente las historias. O las historias de la Biblia. He vivido muchas cosas, pero no fácilmente se me da la mente. Como que tengo una mente olvidadiza. Y a veces digo, no, yo no puedo hablar. Pero si Dios te dio voz. Dios le dijo a Moisés. ¿Quién te dio la boca? ¿Quién hizo al mudo mudo? ¿Quién hizo al ciego ciego? ¿Quién hizo a las personas hablar? Dios. Y le dijo, si yo te di la boca, yo te voy a poner las palabras en tu boca. Amén. Si Dios te dio a ti voz, Él te va a poner palabra en tu boca. Amén. Yo no quiero que eso siga siendo la excusa de nosotros. Y honestamente, yo estoy dejando esa excusa atrás. Si Dios me dio la habilidad de hablar de Él. Tienes que hablar de Él. Tienes que hablar de sus maravillas, de sus milagros, de su bondad, de su misericordia, de su amor, de cómo Él te cambió. Amén. Siempre lo he dicho. Si no tienes nada más que hablar, habla de tu vida. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Cómo te cambió? Porque hay otra gente que no tiene esa habilidad. ¿Tienes pies para moverte? Muévete. Sal. Y sé los pies y las manos de Dios. Otra gente no tiene esa habilidad. ¿Tienes manos? Úsalas. ¿Tienes habilidad creativa para hacer algo con tus manos? Úsala para la gloria de Dios. Amén. Y tú puedes creer que Moisés, ya después de todo lo que le dijo Dios, puedes pensar, ya se convenció Moisés. No. Esa fue la cuarta protesta. Ya le enseñó Dios las maravillas. Ya le dijo Dios lo que va a pasar en los egipcios. Ya le dijo de las plagas. Ya le dijo que van a salir, van a ser victoriosos. Te voy a usar la vara que tienes de pastor para hacer milagros. Dios, ¿verdad? No, no le creyó. ¿Sabes lo que le dijo Moisés al último? Los que saben su Biblia. Le dijo Moisés a Dios. Imagínate que tengas tú la audosidad de decirle a Dios. Aquí te está hablando. No, Dios. Le dijo, te ruego Dios, mejor manda a alguien más. Manda otro. Así le dijo. Yo no, mejor manda otro. Ya te pasaste dos horas hablando conmigo, pero al final no. Yo creo que yo no soy. ¿Crees eso? Bueno, mi último punto de hoy es que aunque te sientas así, Dios nos manda ayuda. Dios nos da refuerzos y ayuda. Ese es mi último punto. Y tal vez no me enfoqué en los puntos, pero el punto primero era la presencia de Dios quita el temor. Punto número dos era ¿qué tienes en tu mano? Y el último punto es Dios nos da refuerzos y ayuda. Amén. Dios le dijo, se enojó. Yo no quiero que Dios se enoje conmigo, pero en su misericordia Dios le dijo, bueno, está bien. ¿Qué tal tu hermano Aarón? ¿Saben de Aarón? Aarón era hermano biológico de Moisés, también una hermana, tiene una hermana llamada Miriam. Pero le dijo, mira, tu hermano Aarón habla bien. Hay que usarlo a él. Y dijo, ¿sabes qué? Él te va a encontrar, cuando tú entres a Egipto, él te va a encontrar y va a estar feliz de verte. Tú le vas a dar palabra, tú le vas a decir todo lo que yo te conté. Yo les voy a ayudar a los dos. Les voy a ayudar, ¿qué van a decir? Amén. Y en este momento sí quiero hablar como a ustedes como iglesia. Porque a veces nos sentimos como un Moisés. Yo puedo decir que a veces me siento como un Moisés. Yo no puedo, Dios. Yo no puedo. Pero si tú dices que lo haga, bueno, lo hago. Pero en esta iglesia hay personajes como Aarón. Que tal vez no fueron el famoso, pero Dios lo usó de igual manera. Dios le puso palabra en la boca de Aarón. Aarón estuvo en todo. Esta iglesia de TFC Hueslaco ha crecido, está construida por medio de, no solo de Moisés, pero de Aarón también. No importa quién quiera ser tú hoy. Lo que importa es que dejes que te use Dios. Si estás enfrente, qué bueno. Si estás a un lado ayudando. Si tú estás atrás de producción y nadie te mira, no sabe cómo te miras, pero tú estás allá ayudando. Amén. Porque estás en el lugar de un Aarón, sosteniendo una iglesia, sosteniendo la obra del Señor. Y de igual manera Dios te usa a ti. Amén. Eso no todo el tiempo hay que buscar ser como Moisés, porque Dios te pone una carga pesada. Amén. Tal vez hay que buscar ser como un Aarón. En esta tarde, mi deseo era que busquemos la presencia de Dios. Si hay algún temor en tu vida por cualquier situación, busca estar en su presencia. Busca el fuego de Dios, para que así, de esa manera Dios te pueda hablar. Segunda cosa era que uses lo que Dios ya te ha dado. No pienses que es menos lo que tú tienes porque es valoroso, es necesario e importante para su obra. Amén. Y lo último, recibe la ayuda que Dios te mandó. Si alguien te está mandando un Aarón para ayudarte, recibe también esa ayuda. No hay que ser tan orgulloso de pensar que nosotros podemos hacer todo solos. Y peor, no lo hacemos porque pensamos que no tenemos la habilidad. Cuando hay gente que puede venir y ayudarte. Por ejemplo, a los varones, hay ministerios de varones que van a la prisión y ministran a encarcelados. Tal vez un varón dice, no, yo no creo que pueda hacer eso. Pero otro sí. Y dice, yo voy. O dicen, vamos juntos. Yo voy contigo y así ministramos juntos. Así hay unidad en la iglesia. En el grupo de mujeres, ayer que fuimos, las mujeres tuvieron una reunión, hicieron un gran evento. Y ellas me aman y tienen mucho cariño y siempre me reconocen, dicen, la pastora. Y yo estoy ahí y digo, pero yo no hice nada. De veras, digo, yo no más vine. Pero ellas me tienen tanto cariño y dicen, ah, qué bueno que está la pastora, siempre apoya. Pero yo en mí, digo, ellas hicieron todo. Ellas movieron todo. Ellas trajeron todo el trabajo, todo su amor, todo su esfuerzo. Amén. Y así es una familia en la obra de Dios. Donde uno se puede apoyar uno al otro. Amén. Y quiero que sigamos estando confiados en el Señor. Te voy a leer un último pasaje antes de irnos. Ya voy a cerrar. Salmos 27, 1 al 4. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se junten contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos trompezaron y cayeron. Aunque un ejército encarpe contra mí, no temeré, temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Amén. Que esto sea el clamor de todos aquí. Dice, Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la almorzura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, quiero estar en la casa de Jehová. Quiero estar a la disposición de Dios. Quiero estar al llamado de Dios en mi vida. Y quiero estar confiado en Él. Que nada lo que pase en esta vida venga a derrotarnos o a atemorizarnos. O a derrotarnos. Porque ese es trabajo del enemigo. Pero si uno está confiado en el Señor, sabemos que tenemos esa paz y ese gozo. Y podemos seguir buscándolo yendo a Él. Amén. Entonces, puedes preguntar, Bueno, ¿se me va a parecer Dios en una zarza de fuego? Tal vez no. Pero por esa razón tenemos, ¿quién? Al Espíritu Santo dentro de nosotros. Como te dije, cuando yo fui a esa montaña, no necesitas ir a la montaña. Solo lo que tienes que hacer es recibir en humildad, sentarte en un lugar tranquilo, en tu casa, en tu tiempo de oración, recibir del Espíritu Santo lo que Dios tiene para ti. Y el Espíritu Santo vino a nosotros por medio de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios que sacrificó su vida por nosotros. Por esa razón tenemos el Espíritu Santo. Por esa razón podemos estar en comunión con el Dios de este mundo. Con el Dios Todopoderoso. El gran yo soy. Amén. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro y a orar. Y darle gracias a Dios por su palabra y por su Espíritu Santo. Por Jesús, que nos trae salvación. Porque aunque Moisés fue un mediador para la gente de Israel, Jesús es nuestro mediador hoy. Jesús es el que sacrificó por nosotros. Por medio de su sacrificio tenemos libertad, tenemos vida, tenemos comunión y relación con Dios. Dios, si tú estás aquí y dices, yo quiero recibir lo que Jesús tiene para mí, yo quiero recibir esa salvación, quiero que levantes tu mano. Y yo sé que muchos aquí son cristianos, son creyentes. Pero también te quiero invitar, si tú te has sentido alejado de Dios, si tú te has sentido como que no has estado en su presencia, como que necesitas buscar de ese fuego hoy. También quiero que levantes tu mano. Porque eso es un arrepentimiento de que hemos estado alejados. Pero estás aceptando que quieres estar cerca de Él. Amén. También si están en línea pueden hacer lo mismo. Y vamos a hacer una oración, una oración pequeña de salvación. Para aquel que en su corazón quiere recibir a Cristo, y aunque tal vez no levantaste tu mano, pero tú sabes en tu corazón que necesitas de Dios, que necesitas estar sometido y humillado a Él. También esta oración es para nosotros. Repite conmigo, Dios, creo en tu Hijo Jesús, que murió por mí, y al tercer día resucitó. Creo que mis pecados son perdonados. Me arrepiento de mi vida antigua, y recibo esta vida nueva. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Te doy gracias que el Espíritu Santo vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Denle gloria a Dios porque Él es bueno. Amén. Gracias.